Un veredicto histórico. Como el diario El Tiempo, cientos de periódicos de todo el planeta registraron en sus primeras planas el que se convirtió en el primer fallo en contra de un expresidente por un delito grave en la historia de los Estados Unidos. A las apueras de la Torre Trump, el popular edificio del magnate en la quinta avenida de Nueva York, el exmandatario reaccionó a la decisión del jurado que hoy provoca un terremoto sin precedentes en la política de ese país de Norteamérica. Vamos a apelar esta estafa. Vamos a apelar por muchas cosas diferentes. No nos permitían tener testigos, no nos permitían hablar, no nos permitían hacer cualquier cosa. El juez era un tirano. Contrario a lo que se pensaba, el veredicto del jurado ha resultado beneficioso para la campaña del magnate. En las últimas horas ha recaudado más de 35 millones de dólares, unos 130 mil millones de pesos en donaciones. Sin embargo, la condena, que no se conocerá hasta el 11 de julio, abre un escenario lleno de interrogantes. Y lo que eso significa es que casi cualquier cosa podría ser fundamental. Podría cambiar los votos suficientes para marcar una diferencia en el resultado. Y algo como esto, estas 34 condenas, podría ser lo fundamental en esta elección que creemos que será extremadamente ronda. Y Trump es consciente de ello. En medio de su intervención de hoy, tildó al gobierno actual de corrupto y lanzó comentarios xenófobos contra los migrantes, típico de sus mitines políticos. Gracias. Gracias. Gracias.